Arrancamos con la información del día, pues hasta el momento Movimiento Ciudadano se deslindaba del PRIPAN y PRD señalando que era una alternativa ciudadana, pues ahora este montaje se les cae abajo al defender a capa y espada Margarita Zavala por los señalamientos de estar vinculada de que se deslinde o explique al pueblo mexicano lo que hacía su Felipe Calderón y Genaro García Luna. Soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, mando un muy fuerte abrazo, un zafarrancho en el Congreso de la Unión, en donde ya tiene la bandera de desviar la atención, de desprestigiar los testimonios en contra de Genaro García Luna, siempre y cuando involucren a sus autoridades federales, pues involucran al presidente Obrador como lo intentaron hacer, ahí sí hay que darles credibilidad. Pues arrancamos con esta información porque se daba a conocer una encuesta que el propio gobierno mexicano mandó a hacer sobre el conocimiento del juicio de Genaro García Luna, si creían que debía de ser investigado el propio Felipe Calderón por este nexo de su super policía. Y mire, es interesante los señalamientos y los resultados que arroja esta encuesta, mire. El pueblo mexicano no olvida todo lo que el espurio Calderón sabía y solapaba desde el poder para proteger sus intereses, ya que el 84% del pueblo mexicano, bueno, de los encuestados, estaría señalando que sí hay que investigar a Felipe Calderón por los vínculos con el propio crimen organizado y Genaro García Luna. Y es que intentan desvirtuar las investigaciones, incluso el juicio en la Corte de Nueva York por los testimonios, porque no se han presentado hasta la ficha, pues algún video, alguna fotografía de las reuniones con los grupos del crimen. ¿Usted considera que el expresidente Calderón también debe ser investigado el 84%? Señaló que sí, y el 8% no debe de ser investigado, pero mire, no, casi el 100%. Conocimiento sobre el caso de Genaro García Luna, donde el presidente Obrador le interesó bastante. Sí estaba enterado el 90%, no estaba enterado el 78%, ¿cómo lo ven? Bien, y como era de esperarse, preguntan a los encuestados, ¿qué les parece que los testigos en contra de Genaro García Luna sean personajes vinculados a los grupos ya sentenciados, o sea, delincuentes, y que, pues, están buscando algún acuerdo en la Corte de Nueva York? Argumento que ha utilizado el bloque opositor para desprestigiar las declaraciones, señalando que pueden ser mentira. Hasta el momento, la Fiscalía de Estados Unidos ha presentado los testimonios de personas que han sido sentenciadas por los Estados Unidos. Si usted fuera parte del jurado que tanta confianza tendría en estos testimonios, resulta que el 45% de las personas dijo mucha o algo, y el 50% poca o nada, 50-50. Está el tema de la credibilidad. Sin embargo, cuando les preguntan acerca de a quién, qué le parece que sean juzgados en los Estados Unidos o en México, a quién le daría más credibilidad, por así decirlo, al Poder Judicial, pues resulta que está mejor calificado que el juicio se lleve allá en los Estados Unidos. Pero mire cómo, pues, el pan, el pan naranja Movimiento Ciudadano sale a defender a Margarita Zavala por los señalamientos, pero no esperaban, pues que también los legisladores de la Cuarta Transformación contestaran con la misma intensidad. Álvarez Maínez, el representante Movimiento Ciudadano. Para que no nos quede duda, hablando también, yéndose por esta línea de desprestigiar a los testimonios para decir que, como son delincuentes, no hay que darle ninguna credibilidad, por lo tanto, el juicio y todo lo que hay de Genaro García Luna es mentira. Miren nada más. Mientras a estos señores no los tocan ni con el pétalo de una rosa, son los testigos a los que les creen. Todas las sesiones le gritan a esta señora y la acusan de cosas que supuestamente hizo su esposo. Y la acusan de que estaba enterada y que cómo no iba a estar enterada, mientras tienen en su partido alcaldes, gobernadores y dirigentes políticos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. No hay nada que involucre a Margarita Zavala en ninguna acción ilegal. No hay nada que haya manchado nunca la trayectoria pública de Margarita Zavala. Ya basta de calumniarla. Ya basta de esa cobardía. No tienen dignidad. Y si aquí a muchas personas les falta el valor para defender así a una compañera porque es de otro partido, porque probablemente va a estar frente a nosotros en la goberta. Miren, hay que tener estatura política. Cómplices muchos que hoy están en el gobierno. Cómplices a los que hoy han encumbrado en las máximas decisiones de poder. Estos fueron cómplices. Cómplices los gobernantes que van y le piden financiamiento a estos criminales y que surgen de morena. Nosotros, nosotros podemos hacer a un lado las diferencias políticas, competir, pero no necesitamos calumniar a una persona para probar un punto y mucho menos para tener una ventaja política. Pues se lo tiene, familia. ¿Usted qué cree de esta información? ¿Será verdad que solamente involucrados a Margarita Zavala como una estrategia política porque no tenemos escrúpulos? El pueblo mexicano somos sucio, ¿eh? Por mencionar a la que fuera cómplice de Felipe Calderón, la primera dama que tenía conocimiento. Ah, no sean criticar a Beatriz Müller porque ahí sí la juzgan de todo. Pero pues miren nada más los testigos en el juicio de García Luna son delincuentes, perseguidos. En fin, esta es la narrativa ahora que tendremos que soportar. Y es que para que haya un estado realmente democrático, tiene que haber instituciones sólidas, equilibrio de poderes, leyes claras, estado de derecho. Y en Estados Unidos, si hay estado de derecho, allá sí se respeta el debido proceso y las garantías del inculpado. Allá no se hacen juicios sumarios. Ojalá y pronto también pudiéramos ver aquí en México que rindan cuentas ante la ley Manuel Bartlett con sus más de mil millones de pesos en propiedades. Pues se lo tiene la misma cantareta de siempre. Hombre, lo que no esperaban es que Fernández Noroña, como siempre, les volviera a dar su probada de su propio chocolate. Noroña se lanza contra Calderón, la CIA, la DEA y Obama por el caso García Luna. Tendrá un poco de temor, ironizó, sobre el caso. Está fuera del país Borolas mientras en Estados Unidos se realiza el juicio en contra de su superpolicía. Riva Palacio, que no se está juzgando a García Luna, que se está juzgando a México. No, no se equivoquen, chayoteros. Se está juzgando a esa pandilla de canallas y criminales que bañaron en sangre al país. A ellos se está juzgando. Porque ayer, como hoy, la prensa nacional no sacaba una sola nota de lo que yo aquí dije en tribuna. Ayer, como hoy, la prensa nacional callaba porque estaba financiada por los gobiernos paneaguados. Ayer, como hoy, la prensa nacional se cubre de oprobio al no poner en el centro de sus notas un juicio tan importante como el que se está llevando a cabo en Nueva York de García Luna. Es una vergüenza. La verdad, dice que no tiene pruebas. Dicen que el rey del cash es la gran prueba contra el compañero presidente. Pero es cierto, debo reconocer que no expidió facturas de recibo del dinero García Luna. Debo reconocer que no pidió que lo grabaran. Miren, miren, tómenme un video de cómo recibo millones de dólares. Pero tiene 600 millones de dólares de propiedades que no puede justificar con un gobierno honesto y legítimo, ni con un trabajo honesto y legítimo. Vuelvo a preguntar. ¿Qué hace Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa en Indonesia? Lleva meses fuera del país. ¿Tendrá un poco de temor? ¿Tendrá un poco de preocupación? ¿Se habrá ido a un país donde no haya acuerdo de extradición por aquello de que ve las cosas muy complicadas? ¿Y por qué los fiscales de Estados Unidos redujeron el tiempo del juicio a García Luna? Porque estaban preocupados de todo lo que está saliendo ahí, que también los inmiscuye. Porque así como Calderón sabía, la CIA sabía, la DEA sabía, Obama sabía, el gobierno de Estados Unidos sabía, son una bola de hipócritas. Y ustedes son los lacayos que han servido a intereses bastardos en contra de los intereses del pueblo de México. Pues ahí lo tiene en familia este cachitaón guajolotero que en realidad, pues no se le puede decir que no al diputado Noroña cuando sabemos que la Corte de Nueva York redujo el juicio, redujo los testimonios, que eran 70 testimonios. Al irse destapando, sí, que también autoridades estadounidenses estarían involucradas con García Luna. Y que el propio Andrés Manuel también, cada en la mañanera, pues lo recalcaba. Un escándalo que no le convenía al país del norte. Si le gustó la información, ya lo sabe, es su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.